Música 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 Puede ser el sol con el chamomán y suspir Puede ser el aguanto que se la apaga mi ser Puede ser el aire que respiro pa' vivir Puede ser el llenado que a ti me encantaré Me borra esto por quedarte y no te olvido Porque en el fondo de mi corazón estoy miendo Y desde el fondo de ese fondo tú me burlas Con una risa que me bate el pensamiento Puede ser el tono que se alumbra en sus pies Puede ser el aguanto que se la apaga mi ser Puede ser el aire que respiro pa' vivir Puede ser el llenado que al fin me encantaré ¡Yo me lo diría! ¡Yo me lo diría!